Estudiantes acaba de ganar 1-0 a Temporla y bueno, lo hablamos recién con Pansardi. Me parece que un partido que fueron superiores los 90 minutos, solo en el marcador no se reflejó lo que se recibió la campaña. Sí, bien decís, quizá le falta efectividad a la hora del gol, pero jugando así me parece que va a ser difícil que nos gane. Esperemos seguir así. Facu, Estudiantes es el equipo que mejor juega en esta categoría. La verdad no me fijo mucho en el resto, pero creo que de a poco vamos alcanzando el nivel que queremos y tenemos la pelota y creo que de a poco seguimos creciendo a nivel futbolístico. Te lo digo por eso, porque es un equipo que todo el tiempo juega por abajo, que no se desespera, que busca los espacios, con jugadores muy desequilibrados en mitad de cancha para adelante y ustedes de atrás se acoplaron muy bien. Es un equipo muy difícil que le puedan ganar a este jugador. Ojalá sigamos así, con esta racha. Más allá de los resultados, nosotros siempre tratamos de jugar lo mejor posible, así que gracias a Dios se está dando. Facu, te acostumbraste a jugar de tres. A la fuerza, ¿no? Pero bueno, si al equipo le sirve, mientras el técnico me necesite voy a estar a disposición. Viene el miércoles armenio, después el clásico, el otro fin de semana, vos viste, la gente hoy ya lo está esperando. Pero a diferencia de otros años, este año ustedes son protagonistas de ese equipo partido a partido, tratar de seguir por este camino. Seguro. Nosotros pensamos, hoy estamos pensando en armenio, vamos a ver, sabemos que es importante el clásico, para nosotros también, pero hoy estamos pensando en armenio, ojalá que sea de mejor manera. Felicitaciones por tu partido y por lo que es por el equipo hoy. Bueno, muchas gracias.